También tenía algunos datos que quería compartir contigo. Vamos a entrevistar a Lucas Romero, director de Sinopsis Consultores, que ya lo tenemos en línea. Lucas, José Calero e Iván Damiánovich te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, José. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, estábamos tratando de ilvanar algunas ideas respecto de esto que está ocurriendo, esta tensión social que ya pasó de castaño oscuro. Bueno, lo ocurrido anoche en un supermercado grande, con urbano, robos en una tienda de ropa. El gobierno bonaerense que dice que hay más de 90 detenidos, llama la atención que muchos son muy jóvenes. Pero, ¿cuál es tu impresión? ¿Cómo calibrar esto que está ocurriendo? Bueno, es el contexto en el que ocurre el proceso electoral, ¿no? Tan relevante, tan importante, que tanto nos atiende la atención. Esto está ocurriendo en un contexto social y económico muy delicado. El proceso de deterioro del tejido social en la Argentina viene siendo persistente en los últimos años. La calidad de vida de la gente se ha venido deteriorando como consecuencia de una economía maltrecha y no ha encontrado, digamos, una condición saludable de funcionamiento. Las decisiones para corregir esos desequilibrios de la economía que impiden que la economía funcione normalmente se han profundizado, no se han tomado las decisiones correctas para poner en mejores condiciones la economía y esto termina impactando en el comportamiento del electorado naturalmente. Porque, en última instancia, la relación entre los representantes y los representados es transaccional. Bueno, nosotros le cedemos poder a los representantes para que resuelvan los problemas, no para que nos compliquen la vida. Y yo hoy, digo, hay veces que solamente entender, y probablemente la audiencia lo haga, en entender el modo en que este proceso de descomposición de la economía argentina está penetrando en la economía doméstica de los individuos. Hoy nos cuesta organizarnos domésticamente en materia económica con este nivel de inflación. Entonces, a ese nivel de penetración, la falta de respuestas del sistema político ha penetrado, valga la redundancia, en la vida particular de los votantes. Esto es lo que está alimentando el sostenido mal humor social que venimos comentando, los que venimos monitoreando el clima de opinión pública. Y esto es lo que se ha visto reflejado en esta elección tan particular, tan inédita, en donde un candidato sin estructura, sin partido político, sin antecedentes electorales, ganan la elección paso presidencial, y se ponen condiciones de ganar una elección presidencial sin tener la mínima fortaleza política para poder ejercer la función de gobierno. Bueno, todo este es el cuadro que hace síntomas en estos saqueos, hace síntomas en esta conflictividad social que emerge después de esta devaluación que hizo el gobierno después de la paso, y que, bueno, es, digamos, un elemento más de un proceso de deterioro general que hemos venido observando en la Argentina en la escena económica, política y social. Lucas, Iván Damiánovich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Iván? Bien, y bueno, un poco siguiendo esta lógica y a la luz de la primera gran encuesta que tenemos, que son las PASO, ¿cómo avizorás lo que viene? Es decir, entiendo que es difícil prever, pero ya tenemos algunos indicios. Digamos, sobre todo me interesa tu mirada respecto del sector de Juntos por el Cambio, que ha quedado en el medio entre dos aguas, tal vez con el mayor desafío. ¿Dónde debería, en todo caso, buscar el voto Patricia Bullrich si pretende entrar a la balotaje? Bueno, a ver, varias cosas. Lo primero es esta suerte de encuesta que mencionabas, la PASO, tiene una función muy determinante para la dinámica del proceso electoral, lo ha tenido en las elecciones previas en las que tuvimos PASO, que es que poner blanco sobre negro cuánto vale cada candidato. En la PASO se monetizan los candidatos. Nosotros ahora ya sabemos cuánto apoyo juntaron cada uno. Antes de la PASO, este análisis caía en materia de la especulación, de la intuición. Uno podía decir, bueno, sospecho que le va a ir de tal o cual forma a tal candidato. Bueno, ahora ya le fue a los candidatos. Y hoy los candidatos valen lo que la PASO indica que valen. Y esto es tan relevante, como por ejemplo que hoy tenemos en la escena a un Millet distinto al que teníamos en la previa de la PASO. En la previa de la PASO teníamos un candidato que en la expectativa podía salir tercero, que en la expectativa podía quedar lejos de pelear la elección, y después de la PASO tenemos un candidato que está en mejores condiciones. Entonces, ya la PASO tuvo su efecto. Ya nos cambió el prisma bajo el cual miramos la escena. Nos cambió el marco bajo el cual analizamos la escena. Y esa escena, y ahora yendo a la segunda parte de tu pregunta, nos deja a un candidato impulsado por el resultado de la PASO, que es Javier Millet. ¿Por qué impulsado? Porque estuvo por encima de su expectativa. Sacó mucho más votos de los que creíamos que iba a sacar. Y eso tiene un efecto positivo sobre la forma en que lo miramos a Millet. Hoy lo miramos a Millet quizás de una forma mucho más beneficiosa para él. Lo vemos un poquitito más alto, un poquitito más inteligente, más simpático, más atractivo, más capaz de resolver los problemas de la Argentina. Y esto es consecuencia del triunfo. Y por el otro lado, a los otros dos actores, tanto el oficialismo como junto con el cambio, los vemos con alguna mirada, digamos, disminuida respecto de cómo lo veíamos antes. ¿Por qué? Bueno, sobre todo porque junto con el cambio esperaba ganar la elección PASO. Y salió segundo. Estuvo muy por debajo de su expectativa. Y el peronismo que, si bien venía enfrentando una situación adversa, uno suponía que podía estar por encima del 30% y está por debajo del 30%. O sea, hay dos candidatos que están en problema porque estuvieron por debajo de sus expectativas. Pero te diría que la que está quizás en mayores problemas es Patricia Woodridge. ¿Por qué? Por esto que vos señalás. Quedó en el medio. Y estar en el medio, en un medio disminuido, es un riesgo. ¿Por qué? Bueno, primero porque tus dos rivales que tenés a tus ambos costados tienen sus votos disponibles en tu espacio. Los votos disponibles de Massa y Millay los tiene Woodridge. Entonces, esos dos candidatos van a ir a tratar de seducir a esos votantes. ¿Qué le dice Massa a los votantes de Woodridge, sobre todo a los votantes de Aretha? Ustedes, vénganse conmigo porque ustedes radicales, ustedes socialistas, ustedes la repita, tienen mucho más que ver conmigo que con Woodridge. ¿Y qué le dice Millay a los votantes de Woodridge? ¿Qué hacen con los radicales, con los socialistas, con la coalición? Vengan con nosotros porque nosotros somos el espacio nítidamente liberal que defiende las ideas que ustedes pregonan. Bueno, ahí está la operación sobre el centro. Y el problema que tiene Woodridge es que encima sus dos rivales van a trabajar para que la escena sea la de la polarización entre los extremos porque a Millay le conviene Massa y a Massa le conviene Millay. Y si le seguimos agregando problemas, Woodridge ahora tiene un desafío que es esencialmente político obviamente a retener los votos de la RETA. Pero antes que retener los votos de la RETA tiene que hacer una operación que es un poco más compleja que retener los votos de la RETA que es, digamos, reconstruir el espacio. Reconstruir los vínculos con dirigentes políticos con los que ella disputó la interna y a los que ella agredió en la interna. Porque ahora Woodridge necesita a Mannes y a Vidal para que le ayuden a retener los votos de la RETA. Dos dirigentes a los que eran candidatos a presidente del espacio y a los que trató como si fueran solamente dos votos. Necesita que la RETA se comprometa con su campaña a quien ofendió durante toda la campaña con una estrategia muy agresiva en la confrontación interna. Entonces, necesita primero retener los votos para que la cuenta que mostró la PASO sea efectivamente de esas, para que los votos de Juntos por el Cambio sean ahora de ellas. Y eso ya supone una tarea política muy compleja. Y después defenderse de ese contexto tan adverso de haber quedado en el centro pero un centro disminuido porque esto es, digamos, seguramente ustedes han utilizado un secador de ropa. Cuando ustedes ponen en el secador de ropa la ropa en el centro del tambor, el tambor no se centrifuga. Cuando el centro es fuerte no se puede centrifugar. Ahora, cuando el centro es débil, cuando uno acomoda la ropa sobre los costados del tambor y cierra el tambor, el tambor centrifuga. Entonces, el riesgo que tiene Burrich ahora es que de los dos lados de su oferta electoral, las dos propuestas que tiene ambos lados, le centrifuguen la escena transmitiendo que acá hay una pelea entre dos y que efectivamente Burrich se vea con perjuicios por migración de votantes. Esta es un poco la descripción de una escena compleja que le ha quedado a Burrich, aún siendo que el oficialismo está en problemas porque para todo esto Massa tiene que enfrentar los desafíos de la economía pero la escena le plantea muchas complejidades para un espacio que pensaba que iba a ser ganador y terminó saliendo segundo y para un espacio que pensaba que iba a camino a un triunfo presidencial y ahora la cosa parece bastante más lejos de lo que se esperaba antes. Bueno, un escenario indudablemente que salió muy distinto a lo que esperaban las fuerzas políticas y también me parece a lo que aguardaba la opinión pública sobre la base de los sondeos previos que se conocieron pero partiendo del dato clave de que bueno, Milley si bien no sacó una gran ventaja respecto de sus oponentes se dio un escenario de tres tercios algunos empiezan a pensar en si Milley no puede llegar al 40% en octubre sacar una ventaja de 10 puntos al segundo y terminar convirtiéndose en presidente ese día sí, es un escenario que no tiene probabilidad de ocurrencia cero no tenemos todavía elementos para ponerle una probabilidad de ocurrencia pero sí podemos pensar que es un escenario posible ¿por qué? bueno, porque el oficialismo enfrenta una situación económica compleja probablemente el escenario económico para masa se vaya complejizando de acá al momento de votar va a haber más inflación va a haber menos poder adquisitivo va a haber menos actividad económica y ustedes recién hablaban de anuncios de masa fíjense que curioso porque no son anuncios para otorgar beneficios sino son anuncios para mitigar el daño que produjo esta decisión que el gobierno se ve obligado a tomar de devaluar el tipo de cambio oficial en un contexto en donde necesitaba que el fondo monetario desembolse los dólares para poder afrontar los compromisos contratos es decir masa tiene que lidiar con una economía que le va a traccionar en contra y eso puede eventualmente hasta incluso expulsar votantes de masa que pueden ir a la oferta opositora pero además mi ley puede capitalizar ese fenómeno tan particular de los procesos electorales para quien gana que es el efecto carro del vencedor y fortalecer su oferta electoral su caudal electoral quitándole votos a Bullrich una Bullrich que es parte de un nivel bajo porque sus votos individuales estuvieron por debajo del 20% tiene que retener los votos de la red y eventualmente a partir de ahí a qué distancia puede estar de ese competidor mi ley con lo cual y les agrego un dato los porcentajes que vimos del resultado electoral en la plataforma con la cual se nos informaba el escrutinio provisorio son porcentajes contabilizados sobre votos válidos por lo tanto el famoso 30% que sacó mi ley que vimos en todos los diarios es sobre votos válidos sobre votos afirmativos mi ley sacó 31,6 es decir mi ley no está a 10 puntos de ganar en primera vuelta está a 8,4 es un poco menos es cierto no es mucho menos pero es un poco menos de 10 para llegar a esa meta de 40 más 10 es decir ahora Lucas te da la impresión de que Bullrich retendría el 100% de los votos de Juntos por el Cambio es decir retendría los votos por ejemplo de Larreta y de Lustó o hay un riesgo de que esa parte de votos se vaya o al voto en blanco o por ejemplo a Maza no hay un riesgo el riesgo lo veníamos viendo en la previa veníamos viendo nosotros un riesgo de fuga que nuestro último registro era un 20% o sea el 20% de los que decían que iban a votar a Larreta decían que no iban a votar a Bullrich y Bullrich ganaba ese 20% nosotros lo relativizábamos ¿por qué? bueno porque en un escenario que todos mirábamos y coincidíamos en un escenario de triunfo de Juntos por el Cambio bueno si la foto del domingo 13 a la noche era de Bullrich y Larreta juntos y después de ganar la elección paso el espacio llamaba a todos los votantes a seguir acompañando a la candidata ganadora para que el espacio pueda ser gobierno y era un escenario de triunfo digamos eso podría ayudar a mitigar ese riesgo de migración ahora el escenario como se vio es un escenario de derrota para Juntos por el Cambio con resquemores entre los dirigentes por ahora no se vio más allá de una foto en una mesita sentada las dos fórmulas no se vio que Bullrich esté trabajando en reconstruir esos vínculos con ese espacio para consustanciar a todo el espacio detrás de la pelea electoral en la medida en que no se recomponga el espíritu de cuerpo del espacio que no se recomponga el afecto societático justo por el cambio bueno el riesgo de fuga que veíamos en la previa puede ser un riesgo cierto y si ese riesgo aún siendo acotado de 20% efectivamente se produce bueno Bullrich ya está partiendo de un par de puntos por debajo de 28 29 sobre afirmativos que terminó sacando entonces ya empieza ahí un poco las complejidades de bueno cómo hago para sostenerme en condiciones de entrar a una eventual balotaje y que mi ley no se me vaya por arriba del 40 bueno estas son todas las dificultades que le dejó la escena junto por el cambio y que por eso se plantean algunos interrogantes en relación a si Bullrich está en condiciones reales de pelear por ese ingreso a un balotaje y eventualmente después ganarle a un candidato Javier Milley que es su rival dentro de la oferta opositora y que tiene varios activos para presentarse como una opción mucho más atractiva el primero de todos es que es nuevo es lo nuevo en un contexto de demanda de cambio digamos probablemente suene más atractivo lo nuevo que lo viejo Bullrich pensaba compensar eso de lo nuevo con que ella iba a mostrar un espacio ganador en la paz pero además un espacio que ofrece gobernabilidad y efectivamente ahí hay un activo junto por el cambio cuando uno compara las condiciones de gobernabilidad de uno y otro casi que no hay discusión claro pero le va a costar y necesita reconstruir el espíritu del cuerpo y el aspecto sociétrico junto por el cambio para efectivamente sacar a relucir ese activo que tiene Bullrich ojo que yo ofrezco estos cambios que yo propongo los voy a hacer claro tengo equipo bien Lucas gracias por la charla por la entrevista como siempre te mandamos un fuerte abrazo no un placer un abrazo para todos ahí estaba Lucas Romero director de Sinopsis Consultores y